Mi nombre es Lorena Vega, tengo 43 años y cuando tenía 38 murió mi papá. Mi papá se llamaba Alfredo Ernesto Vega, era gráfico y tenía un taller en Lomas del Mirador, La Matanza. Diez días después de su muerte, que fue un 11 de septiembre, mis medios hermanos, nuestros medios hermanos, ellos cambiaron la cerradura del taller y nosotros, desde el primer matrimonio, no pudimos volver más. Ellos se apropiaron del lugar. Yo hice mi listado de motivos por los cuales a mí me gustaría volver al taller. Porque fui siempre, porque tengo derecho, porque extraño, porque quiero revisar de los cajones a ver si descubro algo que no sé, porque quiero llevarme la ropa de él.